Tragedia en Panamá. 11 de los migrantes viajaban en bus siniestrados son venezolanos. El Servicio Nacional de Migración de Panamá reveló las nacionalidades de los migrantes que viajaban en el autobús que sufrió un accidente de tránsito la madrugada del miércoles en la provincia de Chiriquí. De los 66 migrantes, 22 eran ecuatorianos, 16 haitianos y 11 venezolanos, siendo las tres nacionalidades que más viajan en el bus que hacia la ruta de Darien a Chiriquí. Además habían 6 brasileros, 5 colombianos, 2 cubanos, 2 de Camerún, 1 de Nigeria y 1 de Eritrea. En el bus viajaban 30 hombres, 16 mujeres. Además, 12 niños y 8 niñas. En el caso de los 11 venezolanos, 7 eran hombres, 1 mujer y 3 niños. 7 eran hombres, 16 mujeres. 7 eran hombres, 16 mujeres.